La Gobernación de Nariño realizó una maratónica jornada por la región occidental del departamento, evaluando la situación de la pandemia y llevando elementos para el bienestar y recreación de la población adulto mayor. Hemos entregado hoy unos elementos muy importantes para el Centro Día, especialmente para la atención al adulto mayor, y cumplimiento de todas las exigencias que se habían adelantado en un proyecto importante de regalías. Y alcalde, con todo el cariño para que ustedes puedan hacer uso de estos elementos, los invito a que puedan hacer sus actividades físicas con el adulto mayor, cumpliendo con las normas de bioseguridad. Alcaldes de los municipios de Cónzaca, Sandoná, Yacuanquer, Anculla y Linares, resaltaron la labor de la Administración Departamental en apoyo a la población más vulnerable en estos tiempos, como lo es el adulto mayor. Con estos elementos sabemos, estamos seguros, vamos a lograr mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Nosotros tenemos en el municipio de Anculla un centro de bienestar para los adultos mayores, atendemos 21 adultos mayores, es nuestra ilusión poder ampliar este cupo, sabemos que con el trabajo y el compromiso del doctor John Rojas lo lograremos, esto ya ha sido una muestra de inmenso cariño, para él nuestra gratitud eterna. Este gran detalle para con los abuelitos de nuestro municipio de Cónzaca, sé que va a ser muy importante para ellos, para que puedan tener un lugar con mayor tecnología, que se puedan ellos divertir, que no solamente sea de reposo, sino también de esparcimiento, y que les permita también hacer actividad física para mejorar su calidad de vida y su estilo diario en su vivir. Para nuestro centro de protección Hogar de Cristo y nuestro centro de vida del municipio de Linares, realmente era una necesidad prioritaria, y gracias a esta importante dotación vamos a poder brindarles a nuestros viejitos una mejor calidad de vida. El gobernador de Nariño, John Rojas, también habló sobre la importancia que tiene la reactivación del campo en medio de la crisis económica que atraviesa el departamento por culpa del COVID-19.